A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro Ripe M. Guanaco, Árape. En una producción del diario A.B.C. Color, les presentamos el programa A.B.C. Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En este programa les mostramos simposio sobre CAGE, trabajo cooperativo en San Pedro, manejo de animales de cabaña en el Chaco. Ustedes dirán, ¿por qué siempre hablo del crecimiento del Paraguay en materia agropecuaria? Porque lo que hemos tenido la oportunidad de ver el desarrollo de cuando Bertoni empezó en el Paraguay con el programa nacional del trigo, que nosotros importábamos prácticamente todo. Hoy en día el Paraguay exporta trigo, harina de trigo y otros subproductos, galletitas, en fin, para que vean cómo ha ido creciendo. Pero ahora quiero hablarles de algo también que ha ido creciendo muy, pero muy grandemente en el Paraguay, que es la exposición. Y las exposiciones en este caso hablamos de agrodinámica. Vamos a compartir con ustedes un material muy lindo que hicimos en esta exposición. Porque hemos visitado todas las exposiciones, pero agrodinámica tiene algo especial. Algo que muestra la técnica que hay en desarrollo y la que se utiliza en nuestro medio. Algo fundamental. Yo me recuerdo cuando iba a estas exposiciones que veíamos las computadoras, los tractores. Hoy en día hasta la punta de la pala de la topadora está calibrada a través de sistemas electrónicos. Por eso vamos a hablar de los temas de agrodinámica. Algo muy interesante que hemos visto y queremos compartirlo con ustedes. La agrodinámica cada año está ofreciendo, a pesar de que sabemos que hay tres años de crisis en el campo, la situación no está nada buena y gracias a la cooperativa Colonia Unidas, gracias a la empresa y a los expositores que hicimos el esfuerzo de volver a hacer lo que es la vigésima primera edición de la agrodinámica de Itapú, acá en la Colonia Unidas. Es cortito y preciso decir así nomás, hace 10, casi 11 años que salió la reglamentación de deforestación cero y nosotros estamos respetando, la colonia respeta. Y a pesar de eso, hoy podemos decir con mucha gratitud y con mucho esfuerzo de la empresa, la capacitación de charlas, de muchos estudios y el apoyo de la cooperativa Colonia Unidas de financiar todo este costo, hoy podemos decir que tenemos el aumento del 40% de la producción de grano en las colonias. Eso obedece a este trabajo que se está haciendo en charlas de capacitación, demostraciones de productos y la tecnología que estamos implementando. A la consulta de cómo afecta a agrodinámica la baja sostenida en los granos, el directivo señaló. Cayó el precio, el rendimiento ya sabemos, cayó el precio, también el dólar que sube y eso también afecta muchísimo en el costo. Nosotros en las colonias tenemos un sistema diferente, por eso que todavía hoy ustedes pueden ver, apreciar la cantidad de visitantes en nuestra agrodinámica, también todas las empresas que están presentes nuevamente este año, por las diversificaciones de rubros que tenemos en las colonias. Eso es lo que está fortaleciendo acá, especialmente en las colonias. Es una alternativa que cuando uno falló, el otro cubre el lugar, ¿verdad? Eso es lo fuerte en nuestra colonia que tenemos y la fuerza. El directivo de la cooperativa Colonias Unidas destacó el trabajo que están haciendo con los pequeños productores en lo que tiene que ver con la recuperación del cultivo de hierba mate. También el trabajo con los tamberos que se traduce en diversos productos lácteos, producción de cerdos, además de lo que tiene que ver con la producción forestal, explicando que hace casi 20 años que no están necesitando comprar leña debido al buen trabajo que están desarrollando con los productores en lo referente a reforestación. Por otro lado, a la consulta de si han realizado inversiones en instalaciones, el señor Enler dijo. Ustedes pueden apreciar las inversiones que se hizo en las instalaciones eléctricas, el caminero, empedrado, quincho, tinglados. Estuvimos, este año se hizo las inversiones, no mucho, pero lo necesario se hizo y quiero agradecer al consejo también que aprobó a nosotros los pedidos y hoy podemos decir que si tenemos inclemencia del tiempo, no va a totalizar tanto lo que es nuestro predio dentro de la aerodinámica. Bueno, tenemos una inversión próximamente de mil millones que estamos invirtiendo dentro del campo demostrativo. Esa es la inversión que se maneja cada año, de 900 a mil millones por año que estamos invirtiendo dentro del campo. Aparte de que el año pasado ya compramos una propiedad aquí enfrente que es de 10 hectáreas, que es un costo de 1.500 millones de guaraníes, que todavía no estamos entrando a trabajar dentro porque la documentación todavía no está bien reglamentada. 30 hectáreas es lo que estamos teniendo aquí en este sector acá. Finalmente, nuestro entrevistado nos habló de las áreas con que cuenta la agrodinámica. Y bueno, está la parte de demostraciones de productos, que es lo principal, verdad, que es la plantación de soja, de maíz, que están todas las parcelas. Y después tenemos el área que es de las maquinarias y también tenemos el área que son los expositores pequeños. Lo primordial fundamental que nosotros tenemos es la charla de capacitación, eso sí tenemos. Y la presentación de los profesionales internacionales y nacionales es muy destacado que cada año estamos seleccionando. Posteriormente, conversamos con el señor Eitel Simons, encargado del área pecuaria, quien reconoció que el sector agrícola no está pasando su mejor momento. Sin embargo, dijo lo siguiente. Bueno, yo creo que cuando más complicado es el año, más esfuerzo hay que poner y hay que tratar de salir adelante. Lastimosamente, como país productor de materia prima y en este caso un país exportador de carne, también nosotros tenemos el pequeño problema, que es la repercusión, de verdad, de la baja de precios de los commodities a nivel mundial. Y felizmente la carne no tuvo ese bajón tan pronunciado que se pudo notar en la parte de la soja, del trigo, del maíz y todos los cereales, el arroz, que pasaron por momentos muy difíciles y todavía yo creo que vamos a seguir en esa senda. Por lo tanto, hoy apostar a la ganadería va a ser siempre una alternativa. Y todo lo que es carne o sustituto de la carne vacuna va a ser siempre importante porque es un rubro de consumo masivo y es un rubro que tenemos la posibilidad. Finalmente, el señor Simons hizo una comparación entre dedicarse a la agricultura y la ganadería. Bueno, resulta que el ganado es un rubro del cual usted puede disponer en cualquier momento. Usted puede comprar hoy y vender mañana. Usted puede venderlo chico, puede venderlo medianamente desarrollado o puede venderlo terminado. Usted puede venderlo como ternero o puede venderlo como un reproductor con garantía de preñez. Y resulta que el cultivo necesariamente tiene que cumplir su ciclo. Época de siembra, desarrollo, maduración. En ese lapso tiene un montón de problemas que pueden surgir. Puede venir una sequía, puede venir un granizo, puede venir excesiva cantidad de lluvia, pueden venir enfermedades, un montón de cosas, ¿verdad? Necesariamente tiene que cumplirse ese ciclo para que usted pueda levantar una cosecha. Pero el ganado, si yo tengo problemas de agua, yo puedo venderlo mañana. Siempre va a haber algún comprador que va a comprar y va a llevar a una zona donde hay agua. Yo puedo venderlo chico porque necesito el dinero. Puedo venderlo mañana. Siempre hay comprador para todo tipo de animal. Entonces es un rubro más seguro. Es un cheque al portador porque en cualquier momento puedo disponer y convertirlo en dinero. Bienvenidos al Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. El diario completo. En estas fiestas, en Navidad te con nosotros. Y participad del sorteo de un Audi Q3 y un Super UTV Z Ford 600. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Hace 16 años que compramos este terreno. Llegaron la gente de la Inmobiliaria del Este un día en mi casa y nos ofrecieron esta propiedad. Una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida. Esta propiedad tiene un valor sentimental porque aquí criamos a nuestros hijos. Gracias a Inmobiliaria del Este, hice una de las mejores inversiones en mi vida. Inmobiliaria del Este, 45 años, dando el máximo respaldo a su inversión. Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Abasto Norte. Y queremos seguir compartiendo con ustedes todas las alternativas que se llevaron a cabo en el octavo simposio del CAGE en Alto Paraná. Porque tuvo muchas repercusiones y queremos compartirlas con ustedes. Durante el último simposio del CAGE, realizado en Ciudad del Este, estuvieron representantes del sector productivo y empresarial. Un punto fundamental dentro de lo que es la producción tiene que ver con el precio justo, atendiendo a que actualmente se está pagando 8.750 guaraníes el kilo de hoja de la variedad e irete. Si es orgánica, 11.000 guaraníes. Y aquellas que están dentro de la producción certificada, 12.000 guaraníes. Precios interesantes, pero que tienen que ver con la falta de producto. Sobre el punto conversamos con la empresaria Margarita Duarte. Nosotros estamos trabajando con pequeños productores que tienen fincas de hasta 5 hectáreas. Entonces lo que hacemos con ellos es un largo seguimiento, enseñarles desde A a la Z, cómo tienen que hacer sus actas, cómo se tienen que organizar. Porque así ellos pueden recibir una certificación de comercio justo. ¿Qué hace eso? Que la empresa le paga un precio razonable, un precio justo. Y luego, de cierto tiempo, cuando la empresa vende esto, esas hojas a Europa, por ejemplo, entonces el cliente le paga una prima adicional. Esa prima adicional viene directo del cliente hasta la cuenta bancaria de los productores. De acuerdo a lo señalado por la señora Duarte, la prima que reciben los productores asociados a la producción certificada es de 15% por encima del precio que la empresa le paga. Explicó que nuestro país necesita urgentemente aumentar su área de producción, debido a que hay otros países que ya lo están haciendo. Y si nos dormimos, nos pasarán por encima, dijo. Pero, ¿cuántas hectáreas más se necesitan? Nosotros siempre necesitamos mil hectáreas para poder tener una fábrica con capacidad máxima produciendo. Estamos muy lejos todavía, pero seguimos trabajando. Porque están los grandes acá, Coca-Cola, Cargill, y ya hay este día que se produce a nivel de laboratorio, sin hojas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Obviamente que la competencia está ahí, no la vamos a poder evitar, pero el consumidor lo que quiere es productos sanos, saludables, orgánicos, y si pueden ayudar al pequeño productor, mejor. Yo quiero dar el mensaje a los productores de que la stevia no es un cuco, es un producto, es una plantita como cualquier otra y le puede dar muy buenos ingresos. No se van a ser millonarios, no le prometemos eso, pero le va a dar muy buenos ingresos tres veces al año. Y a todas las autoridades que por favor tomen conciencia de la importancia de este rubro para el país. Posteriormente conversamos con el mexicano Jorge Pérez, directivo de una empresa en Estados Unidos, y que habló durante el simposio sobre cómo está aumentando el consumo del KGE en el país del norte. Le consultamos, ¿qué tipo de KGE es el que el mercado está buscando? Lo que se tiene que hacer para utilizar la hoja de stevia aquí en Paraguay, es en verdad ver variedades que tengan alto contenido de rebaudiócido A, variedades que con su extracción pueden llegar al 95% de pureza. No hay mucha restricción en otros países, es creo que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos los que tienen un mínimo de pureza del 95%, pero hay otros extractos que se pueden vender en grandes mercados, como toda Latinoamérica, en México tampoco hay restricciones. Entonces, para la venta de Estados Unidos, Paraguay lo que tiene que hacer es ver variedades de hojas, variedades de alto contenido de rebaudiócido A, y para poder hacer la extracción aquí también en Paraguay, y eso les va a ayudar notablemente. El señor Pérez aclaró que si Paraguay logra el certificado de origen del KGE, será muy importante, pero a esto debe sumarle la pureza del producto, pues si no tiene el 95% del rebaudiócido A, que es el dulzor que piden las industrias, es difícil entrar a competir. A la consulta de qué es lo que está comprando su empresa, el mismo respondió. Nosotros importamos lo que es el extracto puro y nosotros hacemos mezclas, tenemos el endulzante para mesa, tenemos endulzantes líquidos, tenemos los saborizantes para agua, tenemos té a base de stevia, tenemos de todo. Nosotros compraríamos de fábrica el extracto puro de stevia, y nosotros generamos en la compañía, tenemos alrededor de 120 productos diferentes a base de stevia. Finalmente conversamos con la señora Marta Venegas, representante del área de turismo en México, y que explicó el motivo de su presencia en el simposio del KGE. Hemos venido a compartir la experiencia del modelo exitoso, que es la ruta del tequila. La ruta del tequila como destino turístico, un destino turístico muy emblemático de México, en donde hemos logrado asociar a 197 micro, pequeños y medianos empresarios turísticos en ocho municipios de la región Valles, en el estado de Jalisco, en México. Y esto, bueno, pues se ha dado gracias a una suma de esfuerzos, suma de voluntades, no solamente con los empresarios turísticos, sino también con los presidentes municipales, la Secretaría de Turismo, el Consejo Regulador del Tequila, la Fundación José Cuervo y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora sí que con una visión común hemos logrado crear un plan estratégico de desarrollo de los empresarios turísticos, y hemos diseñado así un destino turístico llamado ruta del tequila. En este sentido, bueno, venir a compartirles la experiencia de cómo hemos ido desarrollando las comunidades a través del turismo. La disertante destacó que Paraguay tiene innumerables atractivos que pueden ser aprovechados, pero ¿cómo se puede implementar el mismo sistema? Y la intención es venir a mostrar el modelo, pero además compartirles todo, ¿no? Todo desde el diseño de producto, creación de producto turístico, planes de negocio, diagnósticos de elegibilidad para las empresas turísticas que estén listas para el servicio, ahora sí, profesional y de calidad al turismo, pero también que conozcan todas estas buenas prácticas de higiene, de calidad y servicio que nosotros fuimos desarrollando durante todo este largo tiempo en la ruta del tequila y poderlo replicar acá en esta zona de Paraguay. Este bloque fue presentado por Abasto Norte. Bienvenidos al Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Volvemos con más ABC Rural. El sector cooperativo dinamiza la economía paraguaya. Y creo que de muchos países. El cooperativismo es sin duda alguna algo muy interesante y bueno practicarlo. ABC Rural estuvo en San Pedro y Guamandillú. Y allí visitó una cooperativa muy interesante, que es la Cooperativa La Norteña. Y conversamos con el ingeniero David Martínez, quien nos va a hablar sobre cómo están trabajando en esa institución. La ciudad de San Pedro de Guamandillú está ubicada a 330 kilómetros de Asunción, en el segundo departamento. Los pobladores de la zona se dedican a la ganadería y a la agricultura extensiva con rubros comerciales y de subsistencia. En San Pedro se encuentra la Cooperativa La Norteña, entidad fundada en 1992 y que viene trabajando con los productores de la zona en lo que tiene que ver con la producción de plantas medicinales en forma orgánica y otros rubros. El licenciado David Martínez, gerente de la entidad, nos habla cómo es el trabajo con los productores. En cuanto a la parte productiva, trabaja con rubro de exportación principalmente. En este caso el sésamo, que nosotros trabajamos en alianza con otra empresa que exporta el producto. Lo fundamental y el producto estrella es la cooperativa, y que realmente está insertada bien dentro de cadena de valor institucional y también para los productores es el Cedrón Paraguay. La cooperativa trabaja con productos agroecológicos, que son productos naturales sin certificación, y así también con certificación orgánica. En cuanto a la relación de proporción, sería 40% del total. Que hablamos, anualmente la cooperativa exporta 800 toneladas de productos. De eso hablamos Cedrón Paraguay, Cedrón Capií, Cáscara de Naranja Agria, Cáscara de Limón, Hojas de Naranja Agria, Palito Molido de Cedrón. El directivo de la cooperativa expresó que en los últimos años, los diferentes mercados se han vuelto más exigentes en lo referente a controles, por lo que ellos también se han visto obligados a trasladar esa exigencia al productor. También están buscando darle valor agregado a los productos que exportan, principalmente al Cedrón Paraguay, ya que existe una fuerte competencia con otros países como Egipto, Marruecos, Turquía y México. Pero, ¿hace cuánto están exportando y a qué zonas del mundo? Ya hace más de 15 años exporta a la Unión Europea. Se abre también, por gracias a Dios, nuevos mercados. Y al abrir nuevos mercados también las exigencias son mayores, porque uno va aperturando mercados en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que las exigencias y los controles sean mucho más rigurosos. La cooperativa tuvo la suerte, diría yo, de que siempre tuvo ese empujón también con algunas corporaciones internacionales. Le hablé, fue partícipe GIZ en la fusión de la cooperativa. A partir de ahí también, en este caso, fueron beneficiados por la Unión Europea, por la, en este caso, USAID, o también por ICO. Y actualmente, con USAID FECOPRO tenemos una alianza de trabajo. Lo que también quería sacar, en este caso, a colaciones, la importancia un poco de estos productos a nivel de campo, para el pequeño productor. Y actualmente la cooperativa le está ofreciendo al productor, en este caso, el Cedrón Paraguay. Él le está ofreciendo el Cedrón Capií, compra hojas de naranja agria, compra cáscara de naranja agria, cáscara de limón, compra frutitas de naranja agria, palito molido de Cedrón. Entonces, uno dice, pero son nichos de mercado. Pero en su conjunto hace lo que capaz que muchas instituciones, inclusive muchas empresas no hace, porque la cooperativa le pone, en este caso, varias alternativas al productor. Saltó de que no solamente el Cedrón Paraguay funcionaba para que la gente comiera, o para que la gente comiera bien, sino que con eso pagan la cuota de las motos, por eso la cuota de la heladera. En fin, inclusive llegó al extremo de que los bancos, la financiera, me preguntaron cuándo la cooperativa estaría comprando nuevamente, porque, bueno, se están atrasando sus clientes. Entonces, ahí uno ve la importancia, y muchas veces no le damos importancia a las hierbas medicinales. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, un millón 500 mil dólares ingresan a la ciudad de San Pedro por la venta de productos al exterior. El 80% del producto que se exporta es para la preparación de té en saquitos, que tiene como destino la Unión Europea y principalmente Alemania. Pero, ¿la cooperativa trabaja solo con productores del departamento de San Pedro? Hablamos del Cedrón Paraguay, Cedrón Capillí, se compra exclusivamente de socios, pero hay que justificar un poco por qué, ¿verdad? Porque justamente por las exigencias que hay, porque todos estos productos son trazables y los productos están georreferenciados, estos productos están totalmente identificados. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad? Si hay una demanda, la idea es que ellos están interesados en comercializar, pero nosotros tenemos que tener la garantía de dónde viene ese producto, le tenemos que asignar un cupo, decir, bueno, te damos 10 mil kilos, 10 mil kilos te esperamos en seis meses que pueda cumplir con estas condiciones, bajo una guajola, buenas prácticas agrícolas, que incluyen esto, esto, esto. O sea, entonces, nada más esa garantía que muchas veces el cliente nos exige. Nosotros ya prácticamente institucionalmente no queremos perder la credibilidad de la exportación de 17 años, ya casi 20 años de experiencia en la exportación. Ahora, por decir, tenemos posibilidad de vender la frutita de naranja amarga. Eso si alguien tiene 40, 50 mil kilos, ellos nos pueden avisar, o sea, si ahí se puede traer de donde sea, o sea, de todo Paraguay se puede comprar eso, porque tenemos volúmenes, volúmenes, volúmenes de exportación, o sea, tiene que ser un diámetro menor a los dos centímetros seco, la frutita de naranja amarga, y eso es lo que cae en el suelo prácticamente. O sea, es un valor, es un producto que es un subproducto que ya estaba prácticamente perdido, y se puede eso. Misma la hoja de naranja agria también, tenemos posibilidades de comprar. En este caso, el área de acción, nosotros tenemos una sucursal en Santa Rosa, tenemos socio en Prosperidad, tenemos socio en Pedro Jiménez, que es inclusive en esta zona de Resquín también, ¿verdad? Con las comunidades indígenas. Generalmente cuando se exporta materia prima, y en especial para estos productos de hierba, no hay un crecimiento muy progresivo en cuanto al mercado, porque son nichos. Estos son algunos números de la cooperativa La Norteña. Cuenta con 6.000 socios, 2.200 socios están dedicados al sector agropecuario, 800 socios se dedican netamente a la agricultura extensiva y de subsistencia, Unos 300 socios están dedicados exclusivamente al cultivo de hierbas medicinales, y dentro de ese grupo, 90 productores están dentro del segmento de la producción orgánica. En total cuentan con 300 hectáreas de cultivos de hierbas medicinales. Finalmente le consultamos al ingeniero, ¿qué cree que deben hacer para mantener los mercados y poder ingresar a otros nuevos? Es una situación que debemos de convertirlo en una oportunidad como para poder desplazar a nuestro caso a la competencia, a la competencia mayor está a lo mejor no solamente a nivel interno, sino que está en Marruecos, está en otros lados que muchas veces el cliente, por más que sea el producto no sea de mucha calidad, capaz que también por el precio busque ahí. Y nosotros nuestra logística es muy cara porque no tenemos tecnología, porque usa mucho mano de obra, porque capaz que por eso no podamos competir con el precio. Entonces ahí estamos apuntando también para poder mejorarlo y por sobre todas las cosas ganar más mercado, ganar más volumen como para que eso pueda en este caso redundar al beneficio de más familias también en el campo. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. Bienvenidos al Mariscal. Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. Volvemos con más ABC Rural. Qué bueno es ver cómo se desarrolla intensamente la crea de ovinos en el Paraguay. Técnicos muy, muy, pero muy capacitados nos enseñan muchas cosas. Y en este caso vamos a hablar de la detección de celo en ganado ovino. En el Paraguay esto decimos que la época ideal de servicio va de noviembre a enero. ABC Rural conversó con el doctor José María Espínola, un profesional que ha dedicado su vida a este trabajo. En hablar de cómo son las técnicas para la identificación del celo en las hembras ovinas. Estamos en Las Talas dentro del predio de la cría de ovinos. Hoy queremos hablar del tema de reproducción. Sabemos que en cualquier producción animal tenemos cuatro pilares importantes. cuáles son la genética, el manejo, la nutrición y la sanidad. El profesional destacó que un trabajo de inseminación consta de varias etapas, que son la detección de celo, extracción de semen, la dosificación y la inseminación. Por tanto, es muy importante que el productor sepa primeramente cómo utilizar sus animales de retajo o encargados de detectar el celo en las hembras. Los retajos son animales que detectan el celo al cual se les priva la posibilidad de imaginación. O sea, ellos no pueden preñar a las hembras, solamente detectan el celo. Para ello, se utilizan varios tipos de machos. pueden ser machos vasectomizados, pueden ser con desviación de penes o con una faja que es lo más sencillo. O sea, colocarle una faja al macho, al carnero, entonces ya se le priva que este macho preñe a la oveja que está en celo. El doctor Espínola explica qué pasos se deben realizar para la detección de celo. El retajo que vamos a utilizar hoy es con la faja, o sea, la colocación de una, en este caso, una plastillera alrededor del cuerpo cubriendo la parte del pene. A este animal se le pinta el pecho con una pintura que se prepara con óxido de aluminio y aceite vegetal. Es lo más sencillo. Es una pintura barata. Este óxido con el aceite, luego al saltar el animal que está en celo impregna a las hembras las que están en celo porque los machos nunca se suben sobre unas hembras que no están en celo. Quiere decir que si uno recoge después a la tarde o a la mañana las hembras que están pintadas en la parte de la grupa vamos a decir que son animales en celo. Estos animales son inseminadas y son detectadas a la tarde se inseminan a la mañana siguiente. Si se detecta a la mañana se insemina a la tarde. Ese es el primer paso la detección de celos a través de los retajos. Para realizar el trabajo de marcación de las hembras en celo se utiliza una pintura de la cual nos habla el doctor Espino. El sistema de retajeo ya hemos dicho se largan 3% de retajo en elote de ovejas. La primera pintura que se debe usar en un programa tiene que ser lo más claro o sea puede ser un amarillo color amarillo porque esta pintura se cambia a los 15 días por si ese mismo animal repita el celo vuelva a entrar en celo entonces se usa un color más oscuro puede ir a un rojo o a un azul y así se van cambiando cada 15 días para ver animales que repiten repiten el celo Términos rurales Servicio En ganadería se denomina servicio al momento en que el macho cubre a la hembra buscando que esta quede preñada Actualmente los creadores de animales realizan servicios estacionados o de época de tal forma a que los nacimientos sean en un mismo lapso de tiempo Bienvenidos al Mariscal Buscas productos de primera calidad El Abasto Norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de Limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en Facebook ABC Color presenta curso a distancia sistema de inyección electrónica Common Rail 10 módulos con los que podrás realizar análisis prácticas e interpretar las técnicas del sistema de inyección electrónica Common Rail certifican SNPP y el Centro Educativo Tercer Milenio apoya Castrol aparece todos los lunes diario más revista 10.000 guaraníes diario solo 6.000 guaraníes ABC Color el diario completo ABC Color te trae la promo T una exclusiva promoción con super premios tecnológicos smartphones Samsung S6 S6 Tablet 7.0 cámaras NX F1 Mini y Bluetooth stereo headset productos exclusivos de Samsung y Bonus SA para participar envía vía WhatsApp el código que aparece en los cupones en la contratapa de tu diario ABC Color a los números 0974-53-2000 y 0974-55-2000 ABC Color el diario completo A todos nos gusta venir al Shopping Mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el Shopping Mariano es su shopping de él de ella de ellos de todos Shopping Mariano cada vez más tuyo llegamos a la ciudad de Encarnación queríamos para nuestro terreno recurrimos a la oficina inmobiliaria del Este de esta ciudad nos trajeron acá y elegimos este lugar tan maravilloso estoy muy contento de haber adquirido este terreno de inmobiliaria del Este antes acá era una zona descampada hoy se volvió una zona residencial estoy muy feliz de haber hecho este negocio inmobiliaria del Este máximo respaldo a su inversión volvemos con más ABC Rural ABC Rural visita todas las exposiciones que hay en el Paraguay y vemos el adelanto y el desarrollo de los animales presentados por eso hay un punto fundamental que queremos hablar con ustedes que es cuál es el manejo de los animales de cabaña viajamos hasta el Chaco específicamente en la zona de Pirizal donde visitamos un establecimiento modelo donde se desarrolla la ganadería de carne criando animales de cabaña y de campo conversamos con el licenciado Víctor Arrúa encargado del establecimiento y nos contó cómo es el manejo de los animales de cabaña en el Chaco un tema muy importante para saber por qué tienen esto los animales que son presentados en las diferentes exposiciones en el Paraguay El equipo de ABC Rural viajó hasta la zona denominada Línea 32 en el departamento de Boquerón a 570 kilómetros de la ciudad de Asunción y llegó hasta la estancia Itacaabó un establecimiento modelo en donde pese a las condiciones adversas de clima falta de agua y hasta suministro eléctrico han logrado salir adelante el establecimiento cuenta con un total de 64.000 hectáreas dentro de las cuales poseen un ato de unas 35.000 cabezas de ganado y desarrollan una ganadería de ciclo completo o sea cría recría engorde y terminación además de animales en confinamiento alimentados con la producción de sorgo obtenida en el mismo campo también cuentan con un ambicioso proyecto de producción de ganado ovino y mejoramiento genético sin embargo en esta nota el licenciado Víctor Arrua administrador del establecimiento nos hablará sobre el manejo de los animales de cabaña ahora mismo nosotros estamos en la parte que es cabaña que sería la central del establecimiento en el cual se dedica la parte de cría recría y la parte de cabaña animales de competencia de bozal también aquí en el mismo lugar se hace transferencia a embriones fit y todo lo que es la parte de mejoramiento genético estamos trabajando con raza Brafford Brango y Bramo ¿qué diferencia hay entre un animal de cabaña y uno criado a campo? la verdad el animal de cabaña es mucho más delicado comienza por el costo mismo lo que son animales de registro comienza en un trabajo de campo con las asignaciones el seguimiento de las documentaciones para la rural el nacimiento a través de volver a la presentación de los documentos que correspondan para no tener pérdida en las inversiones también en los terneros de transferencia que son terneros que tienen su costo empiezan con la sanitación el manejo inclusive gente que están todos los días permanentemente haciendo control de esos animales requieren mucho más atención nosotros por ejemplo de transferencia hacemos a los dos meses ya están en un manejo cerca de la casa con convivencia casi con los personales control diario control a las raciones que se le dan todo lo que eso desarrolla implica mucho más trabajo mucha más atención de acuerdo a lo señalado por el profesional un ternero nacido de un animal de cabaña no tiene asegurado que formará parte del plantel inclusive en ocasiones de un lote de 10 ejemplares solo queda uno a la consulta de si los animales de cabaña también son enviados a campo de tal forma a ver su desempeño el licenciado explicó nosotros queremos animales adaptados a la zona nosotros no queremos adaptar las condiciones de esos animales queremos que el animal se adapta en la condición que nosotros tenemos acá y lo que le podemos dar estos animales están casi permanentemente a campo no apretamos mucho con el tema de las raciones queremos entrar en el mercado con animales que puedan funcionar a cualquier cliente de nuestra zona principalmente y están casi más permanentemente en campo en potrero se le da una una ración a la mañana o a la tarde depende de la cantidad que tengamos y eso es todo el manejo que le damos después están los animales de bozal que tienen su manejo diario que son animales que tienen que venir a bañarse a la mañana hacer caminar un poco la suplementación que se dan casi siempre dos veces por día un poquito más exigente por el hecho de que tienen competencia en el cual tiene que estar preparado hablar de animales de cabaña no solo es hablar de toros reproductores también están las hembras que cumplen un rol fundamental dentro de la producción inclusive las exigencias son mayores ya que a los 13 meses deben ser servidas y quedar preñadas aquellas primerizas que no quedan preñadas podrían tener otra oportunidad pero generalmente ellas son sacadas del plantel posteriormente le consultamos al licenciado Arrúa como es el manejo nutricional de los animales de cabaña desde el nacimiento un ternero de cabaña a los dos meses a una convivencia casi permanente con el personal para poder estar acostumbrados al manejo los mismos tienen un amamantamiento solamente de dos veces por día dos horas por día una a la mañana una a la tarde y lo que nosotros queremos lograr con los mismos es que ellos para el destete el ternero esté comiendo tres kilos de ración que se esté acostumbrando nosotros esos terneros destetamos a los siete meses ya con 200 250 kilos como para ir dándole manejo el abosalamiento el objetivo siempre nuestro desde que esté sobre los 960 gramos de ganancia diario a los un kilo buena condición corporal para que empiecen los manejos de manoseo y el animal que tenemos registrado de campo de este tanto también los siete meses a campo con una ración de cristín que llegan a alzar aproximadamente 600 600 gramos 500 gramos pero por suerte tenemos un buen pasto que es el gato en pan y la época de aparición que ellos están al pie de la madre también alcanzamos un promedio de 220 del destete en los terneros el ternero cuando viene en la cabaña comienza con una ración de cristín después pasan a una ración proteica y cuando están por los 250 kilos en adelante pasa una ración energética que ya van más preparadas como para la competencia y que vayan ganando peso y están listas para la competencia los animales que vienen del registro de campo de este tal se tiene un acostumbramiento con una ración de balanceado de producción propia todo lo que Itacabó utiliza es de producción propia no tiene ración digamos es del mercado es producción propia tenemos un nutricionista que nos preparan las raciones para cada tipo de animal y vamos dando nosotros y luego pasan a la ración con corrales de encierre la recría pasando el primer invierno después ya van directamente al campo hasta el primer servicio que le alcanza a ella en el mes de mayo ¿qué época de servicio tienen en el establecimiento? nuestra época de servicio es diciembre enero febrero que es la que le llamamos mal llamado el servicio de primavera y el servicio de otoño para nosotros es mayo y mediados de junio 45 días hacemos esto por el hecho de las condiciones climáticas las apariciones muy tempranas a nosotros sería demasiado complicada entonces llevamos nuestro servicio a esas épocas fue la experiencia que de los trabajos que estamos llevando acá tuvimos que hacer esas adaptaciones a nuestro trabajo por suerte nos está dando buenos resultados en siguientes programas les estaremos mostrando otras dependencias del establecimiento Itacaabó y veremos los diversos manejos de los animales de acuerdo a sus categorías Bienvenidos al Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de Limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en Facebook abc color abc color te trae la promo te trae la promo te trae la promo una exclusiva promoción con super premios tecnológicos smartphones samsung s6 tablet 7.0 cámaras nx f1 mini y bluetooth stereo headset productos exclusivos de samsung y bonus s.a. para participar envía vía whatsapp el código que aparece en los cupones en la contratapa de tu diario abc color a los números 0974 532000 y 0974 552000 abc color el diario completo en estas fiestas en navidad te con nosotros y participa del sorteo de un Audi Q3 y un super UTV Z4600 shopping mariano cada vez más tuyo decidí comprar un terreno en Atgrán y opté por inmobiliaria del este con la asesora que me acompañó en varios lugares todos ellos eran muy bonitos pero me decidí por Atgrán porque quería un lugar para venir a pasar en familia una casa quinta para poder relajarse los fines de semana por la vegetación por la vista que hay acá por las cercanías de la ruta y hoy en día la zona creció bastante estaba mucho más linda más poblada valió la pena la inversión Inmobiliaria del Este máximo respaldo a su inversión volvemos con más ABC Rural Hay momentos oportunos que hay que tener en cuenta cuando hay producción por ejemplo de banana Paraguay tiene una excelente producción de este fruto y debemos saber un punto importante que la banana se consume y tiene muchas propiedades que hay que saberlas utilizar cuando uno come la banana lo importante es masticarla ensalivarla bien y después deglutirla esa es la clave para que la banana no caiga pesada pero ojo no tire la cáscara sacando la cáscara ustedes pueden pasar la parte interna de la cáscara de banana sobre los dientes para darle más brillo y si no en los zapatos pasan los zapatos y tienen un brillo excelente que le da la parte interna de la cáscara de la banana ABC Rural TV le trae el campo a su casa para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural arroba abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos vamos al bloque de correspondencias del señor Jaime Borojevo nos escribió a rural arroba abc.com.py y nos pide que pasemos a algún material sobre el manejo de tomates gracias estimado Jaime por escribirnos y también le decimos que nos puede ver este material y todo lo que ustedes quieran en ABC Rural en Youtube hicimos una selección de todo lo que tenemos de tomate y este video que el ingeniero Miguel Alonso nos hizo para mostrarnos cuáles son los trabajos post cosecha que se realizan en el tomate presten atención porque un punto crítico en la comercialización de tomate es la post cosecha el manejo del tomate para que no se estropee en el presente programa vamos a hablar sobre la etapa final de la producción del tomate la producción del tomate tendrían dos etapas la etapa de producción que sería la producción de mudas la parte de desarrollo del cultivo y la parte de la cosecha y esta sería la parte de post producción la parte que casi nadie habla es la parte que muy pocos horticultores estas labores que vamos a hacer vamos a ver perdón hacen al finalizar la cosecha por lo general todos los horticultores dejan esto sus tomatales hasta final de febrero en este estado se llena de yuyos o malezas como se debería llamar y con todos los problemas fitosanitarios que tienen los cultivos eso si uno no lo saca enseguida estos problemas permanecen en el lote y después nos van a ocasionar problemas en la siguiente etapa por eso nosotros a partir de este año lo que hacemos es finalizar la cosecha eliminamos los rastrojos del cultivo como ven lo están haciendo los muchachos se van juntando todos los alambres se hace una nueva selección de varas las varas que pueden volver a servir se conservan más adelante vamos a ver como hay que conservar las varas y los alambres como material es un insomnio importante para la producción de tomate también se van recolectando totalmente es una labor muy fácil de hacer repito que se debería hacer al finalizar la cosecha se hacería la etapa de postproducción este manejo que vamos a ver nos va a facilitar para que la siguiente cosecha de tomate su manejo sea más fácil tengamos menos problemas fitosanitarios y el suelo podamos mantener la fertilidad del mismo una vez que se sacan todas las varas y los alambres los cultivos posteriormente con un foice o con un machete se limpia el lugar como decía nosotros limpiamos el cultivo al final de la etapa de cosecha como en el lote anterior está totalmente enmalezado eso no es casualidad es una práctica de manejo que realizamos en esta época del año porque en esta época del año este cultivo de tomate ya debería tener media sombra pero como esta etapa es el final de este lugar es un lugar donde ya está el cultivo desde el invierno si uno no tiene media sombra ocurre esto en los cultivos que se llama escaldadura es una quemazón del sol entonces nosotros como un manejo dejamos que se enmalece los tomatales para minimizar las quemaduras causadas por el sol entonces una vez cosechado totalmente el cultivo se eliminan todos los rastrojos vuelvo a repetir para minimizar los problemas fitosanitarios que hay en el cultivo como saben el tomate es muy susceptible a muchos virus es por eso que nosotros luego de eliminar todos los tomatales apilonamos todas las plantas de tomate en un lugar y los quemamos los quemamos como una práctica para minimizar por eso se hace un fogón de esa manera y se van quemando todas las plantas de tomate y las malezas que estaban con los tomates es una práctica muy fácil de hacer que todos los horticultores lo deberían hacer de esta manera eliminamos toda la fuente de inóculo que hay acá de los virus hongos que había en este tomatal con la quemazón lo eliminamos eso no quiere decir que el próximo año no vamos a tener por lo menos vamos a tener menos luego de quemar todo el tomatal el lugar ya está limpio se viene el arado se ara totalmente el sector si es necesario hacer un encalado ya realizamos el encalado con la arada lo que si hacemos es una desinfección del suelo eso si seguro hacemos totalmente una desinfección del suelo repito si es necesario hacer un encalado ya lo hacemos durante la arada hacemos ya la fertilización orgánica con el sur se hace un surco con el arado en ese lugar se aplica el fertilizante orgánico se le cubre y posteriormente se siembra mocuna y maíz bienvenidos al mariscal buscas productos de primera calidad el abasto norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en facebook a todos nos gusta venir al shopping mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el shopping mariano es su shopping de él de ella de ellos de todos shopping mariano cada vez más tuyo fui a inmobiliaria del este me busqué una asesora me trajo a este lugar que me encantó hice mi casita empecé con mi negocio estoy pensando invertir en otro terreno en Paraguay quiero decirle a toda la gente que se animen porque inmobiliaria del este le da muchas posibilidades y es muy importante la casa propia inmobiliaria del este 45 años dando el máximo respaldo a su inversión volvemos con más ABC Rural en el bloque de sorteos tenemos un CD muy bonito para compartir con ustedes Chevalle el CD de los pueblos algo muy bonito que hizo ABC Color desarrollo de la agricultura un trabajo que nos hizo llegar a la FAO y un libro que nos pidieron que pusiéramos otra vez que es repiques y redobles un trabajo muy lindo del arquitecto Jorge Rubiani vamos a ver que me toca esto y esto es para Fabricio Camperi y ahora vamos con la canasta del abasto norte donde al aproximarse las fiestas hay cada vez más productos allí todo el mundo puede ir tanto los que van a comprar al por mayor o al por menor la diversidad de cosas es maravillosa por eso vamos a ver a quien le toca esta hermosa canasta que nos hace llegar el abasto norte vamos a ver acá y esto es para patricia a 20 patricia recuerde que esta canasta debe retirarla del kilómetro 22 y medio ruta al limpio allí está el hermoso abasto norte y les hemos mostrado en el programa como seguimos creciendo en producción de animales de carne de leche de lana y también de huevos y de carne de pollo algo que nos pone muy contentos porque vemos que en el campo está nuestro futuro pero recuerden la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural TV les trae el campo a su casa por red guaraní también nos pueden ver en TV Cable Lambaré Mi Cable de Fernando de la Mora Luque y San Lorenzo en el interior del país estamos en canal 6 de Caguazú canal 9 campo 9 canal 16 de Santaní también llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo inclusión y todo el estar muerto Sharper